El embajador chino en Panamá, Wei Qiang, manifestó que la visita del presidente chino Xi Jinping inyectará una nueva energía en las relaciones bilaterales. La visita del presidente Xi a Panamá será la primera de un presidente chino en el país centroamericano. Creo que la iniciativa de las frágilas rutas traerá beneficios a ambas partes. Trabajar con Panamá permitirá a las empresas chinas llegar a toda la región de América Latina y el Caribe. Y Panamá reposará su papel como un centro de comercio y transporte al atraer más inversiones y tecnologías avanzadas.